Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y sé que la mayoría de ustedes con tan solo ver el título de este video se estarán preguntando ¿Quién diablos es Toka Senju? Déjenme decirles que es un personaje de Naruto que desafortunadamente pasó desapercibido por muchos de nosotros y por si fuera poco pertenece al clan Senju, esto lo hace todavía aún más misterioso de lo que ya es su aparición en la serie es prácticamente nula, es por eso que no muchos nos dimos cuenta de su presencia la primera y última aparición de Toka Senju es en un flashback de Hashirama este flashback era sobre el tratado de paz entre el clan Uchiha y el clan Senju en esta escena se ve a Toka Senju detrás del líder Hashirama es la única vez que aparece esta mujer, ahora se estarán preguntando ¿Cómo diablos vas a hablar sobre ella? si solamente aparece una vez y ni siquiera habla ni nada de eso afortunadamente el tercer data book, hecho por Kishimoto claro, todos los data books están hechos por él e hicieron para complementar los personajes este data book habla un poquito sobre esta mujer, son como dos líneas nada más pero nos da mucha información y bueno el data book la nombra como Toka y la describe como una de las ayudantes más cercanas de Hashirama esto nos indica que Hashirama le tenía mucha confianza a Toka, por si fuera poco el data book la clasifica como alguien altamente calificada en el arte ilusorio tal era su destreza en el área del genjutsu que su nombre era razonado por todo el mundo ninja así que Toka Senju era una kunoichi muy famosa y me atrevo a decir que sus poderes ilusorios son capaces de rivalizar contra los del clan Uchiha ya que ella se enfrentó contra ellos un sinfín de veces durante la era de guerra entre clanes ya sabemos que antes no había aldeas y los clanes se enfrentaban entre sí Toka Senju estuvo presente durante el tratado de paz entre los Uchiha y los Senju así mismo en la fundación de Konoha por lo que es altamente probable que ella haya participado en la primera guerra Shinobi y puede ser que haya muerto en esta porque el data book también nos dice su edad que tenía 27 años así que es muy probable que haya muerto en la primera guerra curiosamente la apariencia de Toka Senju se parece bastante a la de Koharu cuando era joven bueno los que no saben quién es Koharu esta es la anciana consejera cabe destacar que el diseño de Toka en el anime es ligeramente distinto al del manga ya que en el anime su rostro es bastante puntiagudo y en el manga su rostro es normal o puntiagudo y finalmente Toka significa flor de melocotón es toda la información que les pude reunir sobre este personaje ya ven que su aparición es prácticamente nula por ningún lado van a encontrar más información sobre este personaje esta información que yo les estoy dando es totalmente verídica ya que yo no soy de esas personas que inventan cosas para hacer los videos más largos e interesantes esta información si es verdadera y escríbanme en los comentarios si ustedes no sabían que existía Toka Senju si veo muy buenos comentarios me voy a animar y voy a hacer secretos y curiosidades por ejemplo del primer Katsukage, del segundo Katsukage de esas personas que prácticamente no se conoce nada y nos vemos hasta la próxima, chao, chao y nos vemos en el próximo Katsukage